miren les voy a mostrar algo que hago con mis pulseras una vez que las termino y les voy a mostrar la pulsera una vez que ya está tejida queda así como esto queda un poco separado e incluso a veces como que se dan vueltas entonces para evitar eso le voy poniendo unas argollas del mismo color que por ejemplo los centros en esta ocasión le puse unas plateadas puede que les guste o no este este efecto incluso pueden poner este estambre o el mismo material con que tejieron pero a mí me gusta cómo se ve con con la parte metálica sobre todo porque a veces justamente la pieza que utilizo para cerrarlas pues tiene un color metálico entonces en esta ocasión estoy utilizando dorado para estas y plateado para esta les voy a mostrar cómo las pongo digo no tiene ciencia verdad pero igual y no saben bueno me ayudo dos pinzas si compro las argollitas ya he hechas las abro por ejemplo en específico está esta esta florecita que les voy a mostrar eran seis pétalos tres de un lado y tres del otro entonces escojo tres y tres para unirlos vale tres y tres por ahí está del mismo lado no quito para nada la parte que las une tejida al contrario creo que incluso les da un poquito más de pues se ve más bonita pues y así voy uniendo por ejemplo aquí tres en tres vale o sea me refiero a los pétalos pues 11 de un lado de la pulsera de un lado de la de la flor hay tres y del otro lado hay tres 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 pétalos ven vamos a ver 1 2 3 y 1 2 3 entonces uno el tercero con el tercero o el primero de acá sí y viceversa y es para que no se estén dando vueltas así como vieron ahorita así evito que mi pulsera esté así como que bailando le da más forma pues le da más este más estructura a mi pulsera y hace que se vea bueno desde mi punto de vista se hace que se vea más bonita o sea se ve menos menos caótica miren por ejemplo esta es la parte que todo no le pongo nada es un es un tip o sea si a ustedes les gusta más de la otra manera perfecto les estoy solamente dando un tip ojalá que les guste y si no pues díganme que les gustó más ya creo que ya me la habían puesto puesta esta y pues a ponerle las los arillos se hizo más a la forma de la de la muñeca pues y este pues cuando termine les hubo fotos en el blog y recuerden que es blog detallefemenino punto blogspot punto com mi blog es detallefemenino punto blogspot punto com ok así entonces luego les subo fotografías y pues voy a terminar también el collar para que vean cómo se ve y el collar justamente las tiene sueltas así como aquí pero en el collar me gusta cómo se ve en la pulsera me gusta más que tenga estructura y por eso le pongo esos arillos pero ustedes qué opinan cómo la prefieren cómo les gustaría más verla saludo suerte en sus proyectos